¡Qué bonito! Ya viene el gigante de los ruedos, conquistando la Unión Americana, Ricardo Arreola, Gallito de Morelia, pero sin antes, aquí va a pasar el amigo Jorge a pedir el apoyo de la gente, ahí se los encargamos a nombre de la empresa, adelante, pásenle Jorge y que Dios me los bendiga muchachos, adelante Jorge, ahí está compadre Hugo, ¡vámonos! ¡Buena gente! ¡Es maravilloso! ¡Es maravilloso! ¡Es maravilloso! ¡ Oh, mi señorita, aquí está el hijo pródigo, el inicio de Jong, el hijo pródigo, ¡eh, México! ¡El gallo no va a ganar! ¡El gallo no va a ganar! ¡El gallo no va a ganar! Nos hemos quedado, fónicos, chavo, rombo, ¡apollo! ¡No, no, gallo! ¡El chico en el estallito!